¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va hoy? A diferencia de ayer, hoy voy a grabar mi video de introducción en vivo. Voy a grabar mi video de introducción antes de hacer el collage. Estoy dudosa de este collage. Vamos con la intro de Februlage. Hoy día, el día 14, es vida. Yo no sé qué hacer. Tengo cero inspiración hoy respecto a vida. No sé qué hacer. Estoy en muchas dudas. No sé si quiero retratar la vida, vida. ¿Cómo es retratar la vida, vida? Me refiero a ser un niño corriente. O quiero retratarla en una diferenciación entre el blanco y negro y el color. Es complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir a buscar referencias. Porque creo que en el video de los hongos las referencias fuera lo que me hicieron hacerlo así y quedó menos evidente. Se los dejo aquí el video, que para mí es un microorganismo el hongo también. Entonces, desde ahí nació. A lo mejor se alejó un poco, pero esas son las licencias que me estoy dando en Februlage porque si hago todo tal cual, les he dicho en todos los videos y me han visto, hacerlo tal cual me colapsa. Entonces, si yo voy... En la RAE, vida dice, fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Podríamos hacer a Goku. No, mentira. Después dice energía de los seres orgánicos, hecho de estar vivo, existencia de seres vivos en un lugar, ser vivo, manera de vivir y miles de más. Hay muchas. Algo que me gustaría mostrar es como la existencia de seres vivos en un lugar y por eso yo creo que estoy eligiendo estos objetos. Tengo elegida alguno, eso sí lo sé, pero no sé cómo va a terminar esto. Lo vamos a ver al final. Si tienen ideas de algún video sería muy interesante. Yo ya me hablaron por Instagram que querían hacer un video específico y lo vamos a hacer terminando februlare. No creo que postee todos los días tampoco posteriormente, pero sí quiero mantener súper activo mi página de YouTube. Así que quédense para más. Por ahora, nos vamos a VIVA. así que vamos a ver. ¿Cómo están? Se lo está haciendo de noche y me voy a ir a mi casa, así que les quiero mostrar lo que me voy a llevar, no me voy a llevar todo y de hecho voy a tener que cambiar los planes porque me voy a llevar mi croquera de viaje que ya la conocieron y me voy a ir a mi celular y voy a grabar desde el celular, así que va a ser todo un cambio, igual no es malo y tengo que editar y hacer cosas en mi casa, igual les voy a mostrar, miren, ahí están mis cosas que va el video ahora y mi computador, estoy cerrando todo y está haciéndose una noche afuera, así que no me queda nada más que hacer que irme a la casa espero que estos días que quedan se pasen rápido y sobre todo porque la próxima semana también viajo para Santiago y va a estar intenso esta semana porque necesito dejar todo hecho así que me tengo que ir puro con vallar, ojalá si funciona mañana poder hacer dos más las ediciones, o sea sería así grandísimo en eso ando, así que me voy para la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me fue? ¿Cómo lo vieron? Ya terminé, estoy buscándolo aquí encima pero no lo encuentro Vida En realidad, pausa Grabé este video Y no funcionó Perdí todo esta segunda vez que lo grabo En realidad, tercera Espero que esto todo diga Ya, entonces Vida me costó mucho, pero me gustó la transición Que hice en un inicio, quería usar algo Natural, poder reflejar Esa naturaleza, pero al final del día Para mí la vida viene muy desde lo humano Y desde el círculo de la vida Desde la mujer, desde la procreación Entonces por eso me fui mucho más Por este como globo de orraqueo de vida Y me encantó el resultado, creo que No hay que tenerle miedo a combinar Ideas, por ejemplo El círculo era un collar Usé un florero de vidrio Para hacer el resto de los detalles Entonces uno tiene que tratar de recrear la visión Que quiere mostrar Cueste lo que cueste, siempre vamos a poder encontrar ideas Y como yo se los digo Mucho a mis alumnos En general, es tratar cada collage como un ejercicio Y si no funciona, bueno, no funciona Pero hay que intentarlo Porque es la única forma de que progrese Y que desde algún punto de vista Tenga alguna idea también Así que estoy muy feliz con el resultado Ojalá que a ustedes les haya gustado No me queda más que decir que se suscriban Que pongan me gusta Que vayan a Instagram y me sigan Y nada Nos vemos mañana con otro día de El February Latch de 2023 Así que, chao